Ayer le dije adiós Llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me llenó de su amor Jesús secó mis lágrimas, me llenó de su amor Jesús secó mis lágrimas, me llenó de su amor Jesús secó mis lágrimas, me llenó de su amor Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz Y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y de su paz Y ahora soy feliz Música Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Música Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Música Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si él viene y tú listo no estás. Música 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 Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Música Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a él. Música 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 Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás De que se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás De que se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Ayer le dije adiós A mi vida pasada Ayer le dije adiós Al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré Un salvador Jesús llegó a mí Y me llenó De su amor Ayer le dije adiós Al amor pasajero Y di la bienvenida Al amor verdadero Y es que hoy encontré Un amigo fiel Jesús llegó a mí Y me llenó De su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad Y ahora es él Quiso brillar su luz Y huyó de mí La oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y de su paz Ayer le dije adiós Ayer le dije adiós Al amor pasajero Y di la bienvenida Al amor verdadero Y es que hoy encontré Un amigo fiel Un amigo fiel Jesús llegó a mí Y me llenó De su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad Y ahora es él Quiso brillar su luz Y huyó de mí La oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas Y me dio lo que anhelaba Y me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad Y ahora es él Y me acompañó Y me dio lo que anhelaba Y huyó de mí Y me dio lo que anhelaba Y me dio lo que anhelaba Cantando de su amor y de su paz Amén Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Cuando las olas vienen y golpean tu barca Y el viento del huracán desvía tu navegar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero quien es tu capitán Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo Abrújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado quien es tu capitán Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón En guardar a tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo Confía marinero, dale a él el timón Confía marinero, dale a él el timón Si tuanc Cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús Recuerda, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús No tengas miedo Él volverá Al levantarnos Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Él te dará Él volverá Allá en las nubes Al levantar a todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto Prosigue firme Hasta la meta final No tengas miedo Él volverá A levantarnos Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Nunca desmayes Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Prosigue firme Hasta la meta final Él volverá Él volverá Pronto, muy pronto Prosigue firme Hasta la meta final Pronto, muy pronto Ayer le dije adiós A mi vida pasada Ayer le dije adiós Al pecado Que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré Un salvador Un salvador Un salvador Jesús llegó a mí Y me llenó De su amor Ayer le dije adiós Al amor pasajero Y di la bienvenida Al amor verdadero Y es que hoy encontré Un amigo fiel Jesús llegó a mí Y me llenó De su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es él Y ahora es él Y él me acompaña Hizo brillar su luz Y huyó de mí La oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Caballesser ¡Cinco! Y ahora es él Cantando de su ¿Cómo recibe Ruth a todos? Y ahora es él Cantando de su 星 Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba quito la soledad y ahora es él quien me acompaña quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba quito la soledad y ahora es él quien me acompaña quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias! 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 Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Cuando me sientas solo Sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance Para creer que estás allí Y cuando mi enemigo Me quiera destruir No me dejes caer Jesús Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo 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 Nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi esposo, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo mi esposa, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo mi esposa, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo mi esposa, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo mi esposa, camina conmigo. Él dijo, no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. El amor, el amor, el amor, el amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar. Es que tú necesito el amor, es que tú necesitas amor. El amor, nunca ignora al caído. El amor, no echa el dolor al olvido. El amor, el amor. El amor, no da todo por nada. El amor, nunca ignora al caído. El amor, nunca ignora al caído. El amor, nunca ignora al caído. El amor. El amor, nunca ignora al caído. El amor, nunca ignora al caído. El amor, nunca ignora al caído. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor El amor, es que yo necesito el amor, el amor, tú y yo necesitamos el amor Amor Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido Pero no se ha ido, no, la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor Y te diéramos caricias llenas de ternura Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro Que nos dé valor, que nos dé valor, para protegerte Y enseñarte siempre y que nunca olvides Quien es tu creador Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor, del pecado encadenado En tinieblas y en error Pero un día una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El amor, el amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús pudo darle salvación El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad El amor, el amor, llegó, llegó, llegó El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor, fue su amor, tan especial Fue su amor, llegó, 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 llegó El amor de Jesús me transformó El amor que me transformó El amor que me transformó Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura 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 Mi vida en Él está muy bien Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Y escondida está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo hoy Y su cruzado es mi protección, mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús Nunca me dejes solo, camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús Nunca me dejes solo, camina conmigo Jesús Cuando me dejes solo, camina conmigo Jesús Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance, hará creer que estás allí Y cuando mi enemigo me quiera destruir Y cuando mi enemigo me quiera destruir Y cuando mi enemigo me quiera destruir Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús Nunca me dejes solo, nunca me dejes solo Camina conmigo, camina conmigo mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes solar, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes solar, camina conmigo. Camina conmigo mi esposo, camina conmigo, nunca me dejes solar, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes solar, camina conmigo. Camina conmigo, camina conmigo, nunca me dejes solar, camina conmigo. Camina conmigo mi esposa, camina conmigo. Me quiera destruir No me dejes caer Jesús Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Encontré una paz, una hermosa paz Encontré un amor, que infinito amor Encontré un agua, que lavo mi ser Y ahora ya no puedo, caminar sin él Encontré un agua, que lavo mi ser Y ahora ya no puedo, caminar sin él Y ahora ya no puedo, caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca, yo volver atrás Del pasado triste, yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo, caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca, yo volver atrás Del pasado triste, yo ya me olvidé Nunca olvidaré ese día en que él cambió mi vida Y ahora ya no puedo, caminar sin él Y ahora ya no puedo, caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Porque en él mi fe, mi esperanza está Caminar sin él, caminar sin él Caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está Porque en él mi fe, mi esperanza está Yo ya me olvidé Yo ya me olvidé Que el pasado triste Yo ya me olvidé Que el pasado triste Yo ya me olvidé El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en la oración Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz Y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz ¡Nos vemos! He de su paz ¡Haz! ¡Nos vemos! ¡Haz! 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 Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Gracias por ver el video.